Y el personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, se encuentra preocupado debido a las denuncias que vienen realizando las comunidades y la veuría sobre un contrato que es para tapar un boquete en el sector de Monserrate, por donde se desborda el río Arauca. Dijo que este contrato ya se firmó hace un año y que prácticamente el contratista ni lo han vuelto a ver por allá en Monserrate. Y no se sabe qué está esperando si es que pase el verano, llegue el invierno para empezar a hacer los trabajos. Va a estar muy atento, va a seguir inspeccionando este sector porque el contratista tiene que cumplir y que va a pedir toda información a la alcaldía sobre cuánto le han girado de anticipo, por qué no ha iniciado, qué es lo que está pasando, pero la verdad tiene que iniciar estos trabajos ahorita en época de verano, ya estamos en octubre, medio llueve, no llueve todos los días y también noviembre, diciembre y enero que son las épocas de verano en el departamento de Arauca. No sabemos esa maña que tienen los contratistas. Pelean, se meten a los contratos, le adjudican contratos y luego no salen con nada, perjudican a la comunidad y esto es lo que está pasando en Monserrate. El personero de Arauca, Alessander Rivera, entrega a esta hora de la mañana en la agenda informativa detalles de esta inspección que ha hecho y también en la vereda Clarinetero que tenían que hacer una post-Culver y al parecer tampoco los han hecho. Bueno, Carlos, desde la personería ya la viuría se comunicó con nosotros, hemos venido trabajando junto con ellos, solicitándole a la administración municipal, en este caso la supervisora, la supervisión la ejerce, la oficina de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, con la arquitecta Marlene, donde le estamos haciendo la solicitud correspondiente frente a qué acontecimientos o los adelantos que se han realizado en el sitio. Hasta el momento no se ha cumplido con la totalidad del contrato en tapar el boquete que es donde se metió el agua, ahorita hace unos meses, y que ocasionó toda la situación de emergencia que se evidenció en nuestro municipio de Arauca. El propósito es hacerle seguimiento junto con la veuría, solicitarle a la administración municipal, como lo digo, en este caso a la oficina ejecutora, a la Secretaría de Infraestructura, y de esa manera se lleva un buen término que es tapar este boquete. Con la veuría estamos trabajando, como lo digo, vamos a seguir haciendo las actuaciones correspondientes, las verificaciones, y poder solicitarles que de manera inmediata tapen este hueco, porque lastimosamente el no taparlo en estos momentos, pues que estamos en una época que hay un poco de verano, sería lo ideal para evitar otra vez la tragedia de cada año que se está metiendo el río Arauca por este sector de Los Pechos. Personero, ¿pero se está trabajando allí o no el contratista? Lo que me menciona hasta el momento, la veuría, es que no están realizando actividades en ese sector, que es lo que preocupa, porque como lo digo, pues debe aprovecharse este tiempo que estamos teniendo en estos momentos, donde se puede trabajar en ese sector y allí poder realizar las actividades, pero hasta el momento lo que nos menciona la veuría es que no se está elaborando. ¿Se podría citar a una mesa de trabajo para ver qué dice el contratista? Sí, claro, la idea es, como le digo, Carlos, desde la personería, hacer el acompañamiento a la correspondiente de Uría, si ellos bien lo ven pertinente, hacer una mesa de trabajo, citar a la Secretaría de Infraestructura, y de esta manera poder tomar una determinación de manera inmediata. Bueno, algo que preocupa es que ya prácticamente inició el verano y no están aprovechando para realizar estos trabajos. Sí, es lo que también preocupa a este Ministerio Público, Carlos, porque es una época donde debemos aprovechar, hacer todas las actividades que se pueden hacer, intervenciones en el sitio, vamos a indagar, a ver por qué no se están realizando, qué está pasando, no sé, ante la Administración se hará la solicitud para ver qué se puede indagar frente al tema. Personero, ¿hay algún otro contrato que esté así como flojo, que no se esté continuando, o usted haya recibido algún tipo de denuncia? Bueno, también recibimos una denuncia de un contrato que se llevó a cabo en el sector de los arrecifes, ese contrato tiene ya más de tres años, allí la actividad o el objeto contractual era la realización de unos buscúlder para poder beneficiar a la comunidad de arrecifes. Hemos tenido quejas por parte de algunas personas de una comunidad de este sector, quienes en su momento prestaron la mano de obra, prestaron maquinaria, bueno, en fin, realizaron actividades en ese lugar y que hasta la fecha no le han pagado. Entonces, es otra situación que también venimos haciendo acompañamiento como personería, donde ya pues averiguamos con la Secretaría, no se ha pagado este contrato del contratista. La idea es que como todo contrato debe tener el pasisalvo de sus trabajadores para que sea liquidado. Entonces, estamos trabajando también bajo esta situación que lastimosamente afecta a la comunidad. Alessandra Rivera, personero del municipio de Arauca, hablando sobre estos dos contratos para el departamento, sobre todo en la capital araucana, el de Monserrate, que el boquete, no se sabe qué pasó con esto, no se sabe qué pasó con el contratista, por qué no ha iniciado las obras, este contrato ya para un año, es lo que dice el personero y que va a seguir apoyando la veeduría que se conformó para vigilar este contrato y también habló sobre el sector de Clarinatero que tenían que hacer unos bosculver y que al parecer no los han hecho aún y que está en la época de verano y que ya se debe iniciar con estos trabajos, aprovechar que el río está bajando.